Llega mal, les voy a contar que mi setup es arriba, es como en un... Bueno, me cuento, mi setup es acá arriba, ¿no se entiende? Estoy yo subo, esto no va a quedar bien para el video, solamente, uy, el ruido que va a hacer, Dios. Yo subo, está todo desarrado ahí, pero, tuqui, el setup, y ustedes ven todo esto. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Principalmente siempre cómo están es importante decirlo. Hoy voy a hacer la caja de recuerdos número 2. ¿Por qué? Porque fue muy pedida, fue muy... Les gustó mucho, man. Les pareció súper entretenido, a mí también me pareció divertido, así que lo voy a hacer. Rock, man. Rock, rock. Bueno, dicho eso, mi caja de recuerdos, obviamente, va a tener cosas de Casi Ángeles, porque es mi infancia, man, es mi pasado. Y una cosa es no hablar de Casi Ángeles, otra cosa es no hablar de mi pasado, y mi pasado tiene eso, así que... Viste cómo voy. Así que hoy nos toca abrir la siguiente caja. La otra caja que me dijeron muchos los cuenteros que faltaban a la peitar. Hubo cosas que eran muy boludas y no las mostré por eso, pero... Así me fijé de vuelta y se veía más cosas divertidas, y no pareció nada divertido, entonces como que no lo mostré. Viste cómo es, viste cómo es. Upa. Uy, sí, es lo que tengo que hacer, sorry. Más pesada que pesadín. Esta tiene más, en vez de cosas boludas, tiene mucho... Mucho revista, mucho... Mucho de eso, viste cómo es. Arranquemos con la caja nueva. Qué maravilloso, boludo. Te invitamos a un hallado por el fin de teatro de Dan Rex. Después de por subir, ¿sabés suspendido? No lo sé, Rick, no lo sé. Mirá, esto fue lo primero, mirá. Ahí se ha reizado, pronto. Todavía no iba a salir, igual no está a mi cara, Ray. Ya empezamos por el lunes a viernes. Sí, Nico con Emilia, me encanta la idea. Acá estoy. Acá está el Ray. Ahí, arriba, está el número uno, estoy yo. Hubo un hater el otro día que me encantó, porque fue el primer hater que tuve en mi vida. Y me puso, amo a la ternura de Wada, pero odio lo gocíntrico que es. Y le puse gracias, man. Gracias porque fue emocionante como mi primer hater, man. Mi primer hater, ahorita cómo es. Estamos acá en la Villiquen, me encanta la idea. Acá estoy, acá está el Rey. Acá está el Rey. Esta foto creo que es la foto que más abarca a Casi Ángel del Universo. Porque después hay algunas que sí, bueno, pero yo no estoy más en esas temporadas, así no me interesa. Bueno, acá estamos en las caras, yo no estoy. Me dejá de ponerme a mí, ahí. Está bien, que Nico es más ángel que yo, pero... No, muchas fotos de Casi, de Nico y Emilia. Se viene Peter Punk, yo no estuve en Peter Punk. Acá está el Rey, boludo. Mirad, revista Clarín. Emilia, Mariano de María, Nico Vásquez y El Rey. Claro, como dije el video pasado. Los Tres Grandes de Casi Ángel, El Rey. Es así. Si no estoy yo, se viene con sentido si no estoy yo. Y yo era mucho más protagonista que estos dos. Claro, ahora sí, eh. Principal de yo. Está Marcelo de Belli, Natalie Pérez. Y yo delante de todo. Ay, se está pasando todo como el orto, ¿no? Puedo frenar un poquito acá porque... Acá está. Muy pronto, muy pronto. ¿Quién está ahí? El Rey, el Pibi. El Pibi, estoy acá. Tommy Ross, tenés un casco amigo acá. Vea el casco de Tommy. ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó ahí? ¿Había problemas ahí, pa? Acá, después acá en la razón. Acá estamos los protagonistas, ¿eh? Acá estamos los que realmente sabemos. Acá estoy yo. Y sigue, Rey. Vale, después muchas más. Lo que aparecí yo... Claro, gente, claro. Cuando uno sabe, sabe. De pendejo como me las sabía todas, ¿eh? Acá con una cara de pelotugo gigante, pero me las sabía. Bueno, acá tenemos el primer cosito de estos. Hay más. Ustedes dicen... ¿Me da tu mano para nada más? Lacho. ¿Saben quién es Lacho? Bueno. Guardó un clarín. Entero un clarín. Que no esté en la tapa. Sí, gente. Este es un canal semi-family friendly, pero tanto no porque hablo medio como el culo yo, ¿eh? Onda. Me intento cuidar con las palabras, pero tampoco habéis tenido que cuidar mucho porque... No le estaría brindando lo que a ustedes les gusta, que es ser completamente... Showman. Ah, directamente. Nassar Anton, un comediante pequeño. Directamente me pusieron... Directamente me pusieron una nota en el que le había clarín. Pero la tenía... Iba a decir, la tenía enorme. ¡Enorme, boludo! ¡Enorme! Claro que sí. Claro, hablan de mí. Hablan de mí. Están en lo cierto. Mucho carro. Mucho blin, blin, blin. Nassar, Nassar Anton. Consentido. Este es un plan de grabación. Nassar, Nassar Anton. ¿Quién me ha dicho Nassar a mí, no? Acá estoy yo, esto se guarda. Esto es importante. Las cosas que estoy yo se guardan. Señor. Casi Ángeles. ¡Uh! Este es el póster. No me equivoco. A ver. A ver, Gastón. Panini. Acá estoy directamente en la tapa. Sin completar. Igual acá hay una... Me faltó el sticker 3. Bueno, acá gente... Están los teenagers, pero no estoy yo. Los hagamos rápido. Monito tiene 7 años. Es un chico de origen. De un origen muy humilde. Fue optado por ser único. Disfruta mucho de la vida en familia. Y Cristóbal es un gran compinche. ¡Ja, ja! Qué tierno. Es travieso. ¡Ja, ja! Divertido e inquieto. Zónica pasión es la comida. ¡Ja, ja! ¡Ay, bonito! Te encantan las comidas de por él siempre. No, Rey. Me gusta la comida como te gusta vos, papá. Monito era un personaje. Muy bueno igual, ¿eh? Muy gracioso. El fan store. El fan store. Una vuelta. Me acuerdo que... Claro. Nos hacían... Me acuerdo que una vuelta a Storytime. Nos hicieron ir al fan store de Unicenter. No me acuerdo con quién fui. Y estuvimos todo el día ahí como 5 horas firmando estas fotitos. No, no, no. ¿Esto qué es? Fotolog, man. Esto date a mi vejez. Fotolog. Monísimo. No quiero hablar del tema. ¿No hacemos fotolog? ¿Revimos fotolog? ¿Sinés tanto a fotolog? Dejen en los comentarios. Rey posters. Yo si tengo un poster así mío, lo pongo en mi cuarto. Yo si tengo un poster así mío, lo pongo en mi cuarto. No está el rey. No está el rey. No está el rey. No está el rey. No me estás sirviendo. Lo tiramos este. Consentidos. Acá... Lo que pasa es que consentidos yo tenía un papel mucho más importante. Entonces estoy casi en todas las tapas. ¿Acá estoy con el boludo? Sí, acá está el boludo también. Tiene casi todas las tapas. Amor de locos. Claro. Amor de locos encima es la canción que era abricada a mí. Un amor de locos me dio vuelta poco a poco y no lo puedo dejar. Ta, ta, ta. Mis amigas dicen que no es para mí. ¿Qué le gustan todas? Y no me acuerdo cómo sigue. Bueno, acá cuando seré campeón de... De nada. Es un trofé de plástico. Nunca gané nada, gente. Yo lo gano el corazón de ustedes. Qué tierno soy, ¿eh? Estoy yo, man. ¿Cómo se? Esto es una... No. ¿Cómo se cierra? Nacero Antón. Nacero Antón, miren las fachas. Nacero Antón. Bueno, ¿quieres que les cuente algo de ese día? Ese día fuimos a jugar el partido de fútbol. Yo estaba muy feliz. Me acuerdo que hubo un penal y un chabón y mi hijo lo pateé yo. Y este pibe, que no me voy a ver nunca, David Cablin, vino corriendo desde el arco para patearlo a él. Y todos, tipo, ¿qué haces, flaco? ¿Tenés 40 años? ¿Dejá al pendejo? No me dejó. Y yo, tipo, no pasa nada, no pasa nada. Yo siempre fui un tipo, tranquilo. Maté lo estúpido. Nadie, nadie. Nadie lo celebró. Fue tipo, yo estaba... Y nosotros, ven ahí, tenés 40 años, Rey. 40 años tenés. Nadie lo festejó. Me voy de ahí y vamos a comer con mi papá, a Mac, con papá, mami y Wada. Vamos a comer un McDonald's de por ahí. Dejamos el auto con toda la ropa. Yo tenía una mochila y unos botines de un amigo que había prestado, pero yo tenía en ese momento. Y la camiseta de fútbol que había ganado este día. ¿Pueden creer que nos robaron el estéreo y la mochila? ¿Rompieron el auto y nos robaron eso? Con la número 15. Después, con la número 15, en otro partido, me rompí los dientes. Si quieren esa secuencia, déjenlo en los comentarios. Es una secuencia muy, muy divertida. Casi ángeles. Acá no estoy de vuelta de la revista. Me chupa un soberano huevo. No un huevo común, sino un huevo soberano. Uy, boludo. Uy, boludo. Uy, boludo. Creo que si mal no recuerdo. Creo que si mal no recuerdo. Esto fue lo que me hicieron. Tipo, esta fue la escena que tuve que hacer para presentarme con el papel de bonito. Estas cosas cobardes a la vieja, boludo, son clave, man. Son clave porque... Lo que les digo. Yo como que amé esa parte de mi vida. Y después me aburrió. Y después se lo dejé de hacer. Pero... Son estos recuerdos, boludo. Y los revivís y decís que loco, man. Está buenísimo. Está buenísimo. Y poder hablar de estas cosas con ustedes. Y que ustedes se caigan de risa conmigo. Y no solamente digan pancho, 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 pancho. Hace que hablar de estas cosas me sea divertido. Y no sienta que me estoy colgando de esto para crecer. Tremendo, man. ¿Cómo me gustaría haber sido yo uno de estos tres, boludo? Tipo, tener esta nada para ser yo, boludo. NASA. Al lado del camino. ¿Querés morir a algo? ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto creo que es... Esto es el final de... ¿Qué temporada? Que empezaron a dar. Me gusta estar al lado del camino. No, 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 no. Sientas todo a pasar. No, 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 no. Me pasó. Todos los Metro Flow. Que no sé qué son. Su cell. Su MSN. Su teléfono. Quería que la llame y tener fotos mías. Porque soy hermoso. Y porque me ama. Y porque nunca me voy a olvidar. ¿Me habrá olvidado esta mujer? No, no sé, Rick. Bueno, gracias, Mel. Gracias, Mel. La novia Paco se llama Mel. ¿Habrá sido esta Mel? Seguramente, Paquito. Pero estás bien, de rey. Tu novia me puso esto, rey. Nacero en todo... Chris Morena. ¿Qué es esto, boludo? Ah, claro. Porque algunas revistas nos las regalaban. Miren esto, boludo. ¿Cuántos problemas, no? Cerrado. ¿Qué es esto? El álbum también. ¿No abrimos? Está más cerrado que... Que el corazón de ella. Por vos. Están mirando, viste. Más cerrado el corazón de ella por vos. A ver qué mierda es. Más revistas. Más revistas. Más revistas. Todas revistas, boludo. Oh, yo tuve una participación en un programa llamado Jake and Blake. Mirá, acá hay un... Un coso de eso, man. Nada, man. Estos videos me recompan hacerlos divertidos porque revivo cosas. Y como les digo siempre, me revierte revivir cosas. Y me encanta. Sin cuando no me cuelgue de eso. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y si la gente te apoya porque fuiste tal. Pero también no tengo contenido ahora y no esperas solamente eso. Es clave. Esa es la gente que lo vale, man. Hay veces que toman el camino difícil. Hay que tomar el camino difícil porque el camino fácil... Es como se dice, es fácil, boludo. ¿Qué te motiva? Si es fácil. Así que nada, man. Posta que... Les agradezco mucho. Llegamos a los 20k. Son locuras, bro. Nada, me hacen como quererlos mucho. Porque me apoyan y me parece una locura. El siguiente video solamente cuento una secuencia. Algo así divertido. Capaz esta semana estoy un poco más ausente. Pero porque rindo muchos finales. Y... Viste cómo me ve. Viste cómo me ve. Viste cómo me ve. Entonces, capaz no subo un video cada dos días. Pero... Ya saben que soy ordenado. Entonces como que puedo. Así que nada, gente hermosa. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por apoyar. Lo van a mirar más gente de los que me siguen. Así que suscríbanse, boludo. No sean malos. Suscríbanse, man. Si no les moleste. Es un toquecito. Así que nada. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. XOXO.